Este delicioso pastel de queso se prepara en dos minutos sólo con cuatro ingredientes, sin azúcar y sin harina de trigo. Tenéis que probarlo. 200 gramos de queso crema, un yogur, 6 cucharadas de eritritol. Lo puedes sustituir por 5 cucharadas de azúcar. 2 huevos grandes 2 cucharadas y media de maicena 200 mililitros de nata o crema para batir una cucharadita de esencia de vainilla. Mezcla hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. Mételo en el horno precalentado a 180 grados 40 minutos. Esta receta queda increíble. 2 cucharadas y media de maizade. 2 cucharadas y media de maizade. Hasta el próximo vídeo amigos.